a los juegos clásicos donde descartamos los juegos que aún merecen ser jugados porque no está todo en gráficos sino que los juegos tienen que divertirte y este es un juego que te va a divertir vamos un disparate antes que Dragon Ball Xenoverse que está chulísimo antes que los Budokai Zenkaichi que también están chulísimos esta vez Dragon Ball Advanced Suspenders que está basado en la primera serie de Dragon Ball cuando Goku es un niño y está basado en la primera aventura de Dragon Ball de la primera búsqueda de Dragon Ball y es un estilo en beat'em up y también es un poco como digo yo se va viendo la historia como si fuera un RPG pero no es RPG no sé cómo explicaroslo bueno yo estoy ya tenciándolo un ratillo como estáis viendo bueno vamos a comenzar modo historia podemos jugar uno controlo también contra los personajes podemos jugar este juego es de la que es polla panse es de controla portátil bueno vamos a ver y renomaciones vamos a ver hmmm return return modo historia modo historia ehm hace mucho tiempo en el interior de la montaña o digamos en la profundidad de la montaña una gran aventura estaba a punto de comenzar Goku estaba trabajando duro en su entrenamiento Cuando una chica llegó La chica llamada Bulma Era guapa, fuerte Era muy fuerte Cuando Bulma vio la bola Que Goku llevaba Le hizo una proposición Es una bonita bola Lleva a estrellas dentro Lleva a estrellas dentro Se llama bola de dragón Son unas bolas muy raras Y cuando tienes las 7 Cuando consigue reunir las 7 El dragón eterno aparece Y te concederá solamente un deseo Pues sin más dilación ellos empezaron a A intentar buscar la bola de dragón A volver a juntar la bola de dragón Y aquí tenemos a Goku En chiquitín El primer Goku Antes de que conociera incluso al maestro A maestro tortuga Os pongo de situación Goku un día se transforma en En el mono gigante Y sin querer pues mata a su abuela Al mirar a la luna Entonces pues se queda solo Y empieza aquí la aventura ¿No? Así que comencemos a buscar las bolas del dragón ¡Sí! ¡Ah! Es como reparte leña a Goku, tío Vamos Viene a correr Supongo que lo de la izquierda es aquí Joder Joder A ver aquí, ven Ahí está Me supero vida con esto Supongo, ¿sí? ¡Hostia! Estoy un poco madurado Hay mucha gente aquí Voy por aquí Por aquí Por aquí Mierda Rol de cálculo Otra vez Anda A dormir Estamos viendo lo que hay Vale Recuperación total Salimos Estará atrás del pajarillo Otro enemigo Si vuelven a aparecer Una vez Aunque los maten Con lo cual Vamos a avanzar Un poco más deprisa Ahí está Estamos después De Cuestico ¿Qué velocidad tiene esto? A ver este botón ¿Para qué sirve? Ahí está Esta es Digamos que como la mafia El golpe especial De momento aquí No tenemos ni Kamehameha Ni tenemos nada ¿Verdad que no? Siguiente paseo Del primer nivel Este nos ha pegado Una pequeña hostia Pero nosotros le pegamos Cinco A cambio Porque somos muy generosos Como Goku Vamos a vivir La leyenda Del Super Saiyajin Desde el principio Desde los comienzos Hostia me ha pegado Un tiro calma aquí Es el primero que tengo que matar No quiero que me estorbe Bien Fuera Un amiguito menos Ahí está Avanzamos Hacia arriba y lado Arriba De puta madre Qué guapo tío A ver Cuando te sale eso de peligro Es porque te vienen Muita gente seguida Por lo que estoy viendo Para que le prepare el cuerpo Vamos a ver la vida aquí Fuera Fuera También No quiero caer más abajo Porque voy a morir Seguramente Cuidado que te caes No voy a comer No Arriba Obviamente Muy bien Y aquí se junta toda la peña A repartirme leña Sí que me cago Sí que me cago Ven aquí Ven Pajarito Ven Pajarito Me gustan los pajaritos Ahí está Dame algo de comer Tú no Tampoco Ahora sí Vaya raya Muy bien Creo que se te dispara tío Recuperamos Recuperamos Bien Uno Dos Uy no perros No le gusta pegar a los perros tío Lo sabemos ya de matos Porque de hecho Aquí habrá algo El 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 Arriba 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 Bien Recuperamos Pila aquí Que me saca el palo Cabrón Ahora Este tío Qué guapo Bien Ahí hay un jamón Ah no Es pollo frito Lo que le gusta a la chica De verdad Me voy a disparar Fuera Muy bien Bien Joder Cómo reparte Ahora lo va a despencer Necesitamos que nos disparen Habíamos de lado Bien Perritos Disparo 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 A esto Venga El final de la fase parece que es Hostia Vea que igual te conocemos a la tortuga Hey chicos ¿Qué te parece si capturamos a esa deliciosa tortuga marina? ¿Quieres ser un mal chico? No dirás que me va a derrotar Eso es lo que tú quieres Te dejo comer a ti primero Pues vale Intenta comerme Ven aquí Ven aquí No hay quien come aquí No hay quien come aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vente Vente No te dejo respirar 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 Se acabó Ala Cuatro hostias Un medio hostia Si es que va a derrotar una tortuga Va a abusar de ella sexualmente Es porque no va a ir nada No te dejo respirar No te dejo que no va a ir nada No te dejo 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 ¿Es el chico que ha llamado Amitorsuga? Anciano, ¿quién eres tú? ¿Soy el maestro? No, sí. Muestra de gratitud. Te daré un regalo para ti. Ven aquí, un nube voladora. Aquí cuando no regalas la nube. Porque al primero que ocurre no se vea volar. ¿Tú me vas a regalar esto a mí? Gracias. Y Bulma dice. ¿Qué es lo que llevas en tu cuello? ¿A qué te refieres? ¿A esta bola? Ahora encontré otra bola más. La tenía más rosa. Por favor, me la dejas llevármela. ¡Qué suerte, gracias! La tenemos, la tenemos. Aquí, en verdad, en la serie, para conseguir la bola se la da a cambio de que le enseñe la plaga o que le dé la plaga. Lo que pasa es que son muy picantes para ponerlo en el videojuego para el niño. Y... Y se fueron a su siguiente destino. Y se fueron a su siguiente destino. El siguiente lugar, cuando llegaron, era una pequeña villa, bueno, una pequeña aldea, que estaba siendo aterrorizada por el malvado Ulong. Un poco le preguntó a los aldeanos de, digamos, de quitar de en medio a Ulong a cambio de la bola de dragón que tenían ellos en el pueblo. Y así ya obtuvieron una pelea. Y así ya obtuvieron una pelea. Ulong huyó en presa de pánico. La escena sigue en el aire. Vamos, luego ahora. Ah, bueno ya. No puedes, no vas a poder atraparme. No pasa nada. Ya como sí. Bien, madre Ulong. Qué puta madre Ulong. Tiene que hacerme daño. Ven aquí, ven. Puta que te parió. Y se acabó Ulong. Vale, área despejada. Me rido, por favor. Perdóname o olvidarme. Ahora le está obligando a que le pida perdón a los aldeanos. Ok. Lo siento. No pasa más problemas. Pero gracias a ti. Tenemos suerte de tener la bola de dragón de 6 estrellas. Vamos a buscar la bola de dragón de 6 estrellas. Vamos a buscar la bola de dragón de 6 estrellas. Y entonces Goku y Bulma obligaron a Ulong a que le acompañaran. A que le ayudaran en la búsqueda de la bola de dragón. Claro, está. Y se volvieron ahí al siguiente destino. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. El siguiente destino creo que serán como los desiertos. Yo creo que ahí estará Yamcha esperándonos. Y nada, lo vamos a dejar aquí. Si os gusta el juego, dale al like. Si os gustan los vídeos retro, dale a suscribiros y eso. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que bye gamers. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.